Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video por ustedes. Bueno, de último en el caso de Renato Ibarra, ya ha sido oficialmente separado del club, ahí de la América, ya no es parte del club, pero también ya salió en libertad el ecuatoriano y pues bueno, aquí está el video, ya salió en libertad. Por nada más permítanos pasar. Dejás caminar en nuestro mundo. No, 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 por favor, gente. ¿Cuándo van a hablar, abogada? No, 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 no vamos a hablar, gracias. ¿En qué término? No vamos a hablar, gracias. Renato, ¿me puedes platicar algo, por favor? Renato, ¿y la América anuncia que te ha separado del plantel? ¿Cómo lo paso, por favor? ¿Tienes algún comentario al respecto, Renato? No creo. Renato, ¿por qué no decir nada, Renato? ¿Qué le puedes decir a los aficionados de la América? Renato. Pues bueno, amigos, ahí está. Se dicen que se retiraron dos cargos, pero que todavía tiene el cargo de violencia familiar y que están peleando ese caso. Todos sus abogados. Pero sí, ya salió aquí en Libertad Renato Ibarra. Déjenme saber qué piensan sobre el caso, ¿no? Aquí de Renato Ibarra, sobre lo que hizo Club América. ¿Les parece bien que se separaron del equipo? Déjenme saber en los comentarios. Y pues bueno, amigos, es todo por hoy. Muchas gracias por el video. Se les agradece bastante. Si les gustó, denle a la mitad arriba. Suscríbanse al canal para más contenido de la América, del fútbol sudamericano. Y pues bueno, amigos, es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!